El general del ejército peruano, Leonardo Longa López, recibió el premio Libertad y Democracia en reconocimiento a su destacado aporte a la lucha contra el terrorismo. A la ceremonia encabezada por la congresista María Melgarejo, asistieron víctimas del terrorismo y representantes de los familiares de policías y militares que lucharon por la pacificación del país. Los detalles a continuación. De esta manera, el general del ejército peruano, Leonardo Longa López, fue reconocido con el premio Libertad y Democracia por su valioso aporte a la lucha contra el terrorismo. La congresista de Fuerza Popular, María Melgarejo, entregó el reconocimiento en la Sala Grau del Congreso de la República. General, es un honor de verdad hacer este justo reconocimiento por su entrega, su valía, su valía, de a esos terroristas miserables, mercenarios, sanbinarios, que en nombre de la pobreza, la igualdad, nos declararon la guerra interna y nos querían quitar lo más valioso que es la vida. ¿Y qué es lo que pide la sociedad? Dos cosas. Paz y desarrollo. ¿Y no existe una democracia que pueda traernos paz y desarrollo? ¿Tan difícil es que el periodo tenga paz y desarrollo? Creo que sí, es difícil, porque no estamos preparados en temas de seguridad. A la ceremonia asistieron familiares de las víctimas y víctimas del terrorismo, quienes compartieron su testimonio y destacaron la trayectoria del general López. Prueñamos por su valor en el combate que nos sirvió en el terrorismo a su largo tiempo y de la emergencia que estuvo en el trae. Hombres como él que llevan todo para que ellos por la patria. Es un compromiso que él asumió, con toda responsabilidad y consecuencia. Lo conocemos como nuestro hermano por su agujo y su valentía. Yo solamente pido justicia para nuestros héroes. Que se haga justicia y que no quede impune a aquellos que cometieron barbaridades, que cometieron el terror, porque no podemos permitir que nuestro país se convierta nuevamente en un mar de sangre. La congresista María Melgarejo destacó el rol que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplieron en la lucha contra el terrorismo. Por eso el reconocimiento y el saludo a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hermanos policías también, porque ellos han jugado un rol muy importante para la pacificación de nuestro país y para devolvernos hoy la paz que todos esperábamos y hoy la vivimos. Este reconocimiento que tiene que venir desde el Estado. Y desde Colombia la senadora María Fernanda Cabal intervino a través de una comunicación vía internet en la que expuso la situación de las víctimas del conflicto armado de ese país. Y terrorismo, nunca más, nunca más terrorismo en el Perú ni en el mundo entero. Muchas gracias.